La dictadura cívico-militar se tomó la molestia, específicamente, de quitarle la personería. Ese fue el general Liendo, a cargo en ese momento del Ministerio de Trabajo y a quien, por supuesto, como a todos los demás ministros de los gobiernos de facto, este año hemos colocado una inscripción en la galería de los ministros de trabajo, separando a quienes han sido ministros de gobiernos democráticos de aquellos que, de una manera u otra, han representado gobiernos de las dictaduras. Hay un cambio, hay una clara orientación en favor de estas formas de representación. Y quiero decir algo. También es cierto que en el mundo, y en nuestro país, más lentamente, ha venido creciendo este proceso de fusiones. Porque es lógico, frente a un mundo que se concentra económicamente, frente a un mundo donde la globalización conlleva a la concentración de los intereses a la hora de la representación, el movimiento obrero mundial, las organizaciones sindicales de los movimientos obreros de cada uno de los países, han comenzado un fuerte proceso de centralización. Que no implica quitar la identidad, historia y pertenencia a cada una de las organizaciones. Por eso también yo quiero celebrar que en esta federación confluyan las dos centrales sindicales, tanto la CGT como la CTA, en un ejercicio de pluralidad sindical que todos debemos celebrar. Y hasta la recuperación de la democracia, los aeronáuticos no habíamos estado a la altura de las circunstancias para ponernos de acuerdo y tener esta herramienta tan importante para el desarrollo de las políticas del sector aéreo. Teníamos una deuda con los propios trabajadores por no habernos sentado a encontrar coincidencias mucho antes. Con varios gobiernos habíamos tenido las distintas charlas de poder llegar a una recuperación de esta federación y nos sentábamos con funcionarios y decíamos se puede avanzar pero después el desencuentro entre gremios hacía que no fuera posible. El año pasado nosotros le planteamos a este señor que está a mi derecha, señor Ministro de Trabajo y yo más que ministro digo el compañero Carlos Tomada le hemos planteado le hemos planteado la necesidad que teníamos de tener esta federación y en una reunión en su despacho con la totalidad de los gremios él nos dio la posibilidad de reabrir el expediente para recuperar la federación, el compromiso lo asumió y lo llevó a cabo enseguida, en poco tiempo y recuerdo las palabras del ministro dijo si ustedes traen 5 gremios en 10 minutos tienen la federación, llevamos los 5 gremios y hoy tenemos la federación.